¡Oh! ¡Oh! Queremos ver la cara que pones, payaso Cuando acaba la función y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor, payaso ¡Eh, eh, eh! Queremos ver la cara que pones, payaso Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor Nos vemos en el agrado Ay, ya velo Ay, ya velo Queremos ver la cara que pones payaso Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor Payaso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, ya velo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.